No te quiero, mi amor, por tu linda carita Y por ser más o menos bastante bonita No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita Pretenda que es así No te quiero, por una cuestión o ejercicio Porque me he practicado, te quiero por misión Y por una deuda y de santo, un poco más de piso Y menos porque sí No te quiero, por ser mujer de mi vida Ni por ser esa bella que te hizo vida Necesitas tener a su lado de familia Te quiero, porque... No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita Por ser siempre políticamente conecta Por decirte las cosas a veces de forma directa No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita No te quiero, mi amor, por creer que es lo justo Ni por base o altura o mi vida te gustó Ni por ganchas, por ver, ni por él No te quiero, por justo Ni porque estás a mí No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita No te quiero, porque una sencilla hoja de clarita